La clase Loca, 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 loca Cucu, cucu, cumbia Ya no quiero seguir así, todo lo daba por ti Pero fue este muy mal al deshacerte de mí Tu cuaderno y mi corazón están sufriendo este amor Pero te sigo creñando junto con el dolor Quiero hoy estar contigo para poderte abrazar Y decirte al oído que te amo de verdad Quiero hoy estar contigo para poderte abrazar Y decirte al oído que te amo de verdad Mi amor Ya no quiero seguir así, todo lo daba por ti Pero fuiste muy mal al deshacerte de mí Tu cuaderno y mi corazón están sufriendo este amor Pero te sigo creñando junto con el dolor Quiero hoy estar contigo para poderte abrazar Y decirte al oído que te amo de verdad Quiero hoy estar contigo para poderte abrazar Y decirte al oído que te amo de verdad Mi amor Mi amor Mi amor La clase Loca, 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 loca Quiero hoy estar contigo para poderte abrazar Y decirte al oído que te amo de verdad Mi amor 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 Mi amor